Todos estábamos equivocados. One Piece ya nos ha revelado quién es verdaderamente Im. Este misterioso personaje ocupa el mayor cargo del gobierno mundial. Sin embargo, su existencia es desconocida por todos a excepción de sus subordinados más cercanos. Además, tiene acceso a una sala secreta que está conservada a baja temperatura y en donde guarda un sombrero de paja idéntico al de Luffy pero mucho más grande. Todos creíamos que el tesoro nacional de Mary Joyce era ese sombrero o algo que había en esa cámara. Sin embargo, esa escena sirvió para presentarnos al propio Im y para decirnos que él mismo era ese tesoro mencionado por Doflamingo. Las palabras en japonés que usa este personaje para referirse al tesoro nacional de Mary Joyce también puede usarse para un ser vivo. Además, menciona que es algo de lo que nadie conoce su existencia, es decir, justo lo que ocurre con el propio Im. Por eso Doflamingo quería la Ope Ope para intercambiar su cuerpo con el de Im y convertirse en el rey del mundo.